El primer plato de esta tarde, que esa señora seguramente tampoco va a probar, arroz de patatera. Pero sí puede hacerlo en casa, porque es muy facilito. Uno es que tiene su orgullo, Mercedes. Empezamos por ese primer plato de la tarde, por el arroz. 250 gramos de arroz. Apunten la misma cantidad de morcilla patatera dulce. También una cebolla. Apunten un pimiento rojo, uno verde, dos chalotas, 150 gramos de bulbo de apio, un poco de caldo de verdura, aceite de oliva y también sal. Y para la guarnición, 150 gramos de níscalos, la misma cantidad de criadillas de tierra, dos manzanas golden, 25 gramos de mantequilla, pimienta negra molida, aceite de oliva y por último sal. Cocinamos hoy desde el Hotel Palacio de Arenales. ¿Dónde estamos? Estamos en Cáceres. Este hotel pertenece a la cadena Fontecruz Hoteles Nacional 521, kilómetro 52, 100. Aquí hemos parado nuestro coche para conocer a tres cocineros. El primero de la tarde, Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Preparado ya, no? Sí. Pues empezamos, si te parece. Ok. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar pochando las verduras, ¿vale? Pues bueno, vamos echando... Cebollita en primer lugar. Cebollita, chalota, lo movemos un poquito. ¿Vale? Es un plato muy agradecido, Iván. Sí, le ponemos mucha verdura porque vamos a utilizar patatera y es bastante graso. Entonces yo creo que la verdura le va a ir bien para ayudarnos a adquirir, ¿vale? Esto que le has puesto era el bulbo de apio, ¿verdad? El bulbo de apio, sí. Eso es. Vamos removiendo. Un mentito rojo. Un poquito de verde. Eso es. Y poquito a poco, ¿qué se vaya haciendo? Oye, decíamos antes, Iván, en tono de broma, pero en cierto modo, bueno, hoy podemos verlo. Hay un pequeño pique entre los tres cocineros, ¿no? Con su plato cada uno. Bueno, no es lo que parece, ¿no? Pero bueno, sí, nos los hemos dividido porque, bueno, pues queríamos ser todos partícipes, ¿no? De esta presentación y demás. Pero bueno, yo empecé, como tenía que empezar yo, me tocaba el arroz, que es el primero. Hacía el albarro todo el primero, ¿no? Sí, claro, sí. Y bueno, hemos querido hacer, queríamos utilizar patatera, ¿no? Que es muy típico de aquí. Yo, en concreto, elijo la patatera porque normalmente cuando sales fuera, pues bien, siempre te ponen la patatera con una tosta o con torta del casar y tal. Y bueno, pues yo pensé en... Vamos con arroz. Vamos a intentar hacer algo distinto con la patatera, ¿no? Y bueno, se me ocurrió hacer un arroz, mezclarlo con manzana asada y con criadillas de tierra, que también es de la zona. ¿Y quedó bien? Yo creo que sí. ¿Qué tiene de particular la patatera? Bueno, la patatera, pues es una morcilla que lleva muy poco magro, lleva muy poca carne, lleva más grasa y mucha patata. Y luego la aderezan con pimentón de la vera, ajo y sal. Es muy básica, pero está muy rica, la verdad. Y bueno, nosotros le metemos verduritas para que esté más sabrosa, más suave. Y nos va a quedar un guiso delicioso. Delicioso. Tú dejas listo en alto que luego vendrá Ángel y por último Jorge, que ya están ahí preparados, ¿eh? Lo tenemos ahí, de momento, en el banquillo, pero van a saltar a ser titulares ya, ya, en minutitos. Una vez que esté todo pochadito y que esa morcilla patatera también la regamos un poquito, ¿qué hacemos? Bueno, le metemos el arroz y lo mojamos. Básicamente lo que vamos a intentar es que la morcilla con el calor se vaya deshaciendo y se forme una masa, ¿no? Se forme una bresa. Y luego será entonces cuando le echemos el arroz. El arroz. Utilizamos bomba, ¿no? Bueno, en este caso no. Hemos utilizado arborio porque tenemos un risotto en tarta. Y, oh, se ha salido un poco. No te preocupes. Hay suficiente ahí. Y bueno, le ponemos, perdón. Arborio. Eso. ¿Sabes por qué he dicho yo bomba? Porque cada vez que hago un plato, una receta parecida, me dicen bomba, he querido adelantarme. Y no era bomba, era arborio. Por hablar. Eso por hablar. Sí. Bueno, pues como veis ya está casi, casi. Para mojarlo, ¿no? Vamos a poner un poquito el arroz. ¿Vale? Y le vamos a poner el caldo. Caldita de verduras. Sí. Básicamente, bueno, le hemos puesto zanahoria, cebolla y puerro. Es muy fácil de... El plato es muy fácil de hacer, la verdad. No tiene mucho misterio. Una vez que le ponemos el caldito, ¿qué tiempo tenemos que dejarlo? Bueno, yo calculo que en unos, yo creo, 15-20 minutos, luego le podemos poner más caldo si lo queremos hacer caldoso o dejarlo un poco más seco, según nos apetezca, ¿no? Estupendo. Lo dejamos aquí, si te parece, y vamos con las manzanas. ¿Qué hacemos con ellas, Iván? Bueno, el siguiente paso sería hornear o asar las manzanas. ¿Qué temperatura las ponemos? Bueno, yo creo que 165 sería suficiente. Y, pues bueno, durante 20 minutos, 25... 20 minutitos. Eso es. Este sería el resultado. Fíjense, en casa, Mercedes, la manzanita, en este caso, asada. Y nos vamos ahora a trabajarla... Vamos a cambiar una sartén por otra, en este caso, por este cazo. ¿Y qué hacemos con él? Bueno, pues lo que tenemos es que... Lo tenemos que triturar con un poco de mantequilla. Y, bueno, conseguir un puré, que va a ser la base del plato. Realmente, no tiene demasiada historia, ¿vale? Utilizaremos, bueno, pues cualquier tipo de batidor que tengamos en casa nos puede servir. Yo lo dejo con piel. Porque, bueno, creo que tiene más sabor, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que necesitamos es que quede una crema fina, con lo cual tendremos que triturarlo bastante tiempo. Importante, Iván, que esa manzana antes la hemos descorazonado, ¿no? Le hemos quitado el centro. Sí, eso es. Para que no tenga pepitas. Y le aporta un punto dulce al plato. Eso es. Un punto dulce le va a aportar al patón contraste, Mercedes. Eso es. Eso es. Fíjense en casa cómo nos tiene que quedar. Cambiamos esta por la otra, Iván. Ese es el resultado. Mira qué puré de manzana más bonito nos ha quedado, Mercedes. Ese sería el puré de manzana ya listo, que también lo vamos a reservar. Y nosotros vamos a comenzar a trabajar, pues, las setas y las criadillas, ¿verdad? Eso es. Bueno, ya sería simplemente saltearlos. Cambiamos este. Sería calentar un poco el aceite. Las criadillas las tenemos cortadas, ¿vale? Así en tiras. Y las saltearíamos. Las salteamos juntos con las setas también. Sí, eso es. A la par, ¿no? Y sería, pues, un poco la guarnición del plato. Bueno, criadillas y, bueno, hemos utilizado níscalos porque es temporada ahora de ellos, ¿no? Y realmente, como dice, su nombre científico, están deliciosos. Entonces, bueno... ¿Están cómo? Deliciosos. Ese es su nombre científico. Entonces, bueno, yo creo que nos puede valer para esta guarnición, ¿no? Fíjense, porque luego lo van a ver en el plato cuando esté montado, porque esto que están viendo ahora, las criadillas y las setas, yo lo he visto antes, como lo trabajaba Iván, y va a ser un poco el remate, la corona del plato. Sin embargo, el puré va a ir en el fondo, ¿verdad? En la base, eso es. Es la base del plato. Y, bueno, el emplatado es muy básico. Es un aro, ponemos en el fondo la manzana, completamos hasta las tres cuartas partes del aro con arroz, y luego coronamos con las setas. Y las criadillas. Y las criadillas, eso es. Y ya está. Qué fácil, Iván. Qué fácil lo pintas. Bien fácil, ¿no? Qué original. ¿Quieres ver el plato terminado de verdad, Mercedes? Fíjate. Y mire qué original la forma de dar el relevo al siguiente cocinero, al que le vamos a meter la presión. Él es Ángel. Nos va a cocinar el segundo plato, y Ángel ya nos trae el plato montado, tal como nos contaba Iván, el puré de fondo, ese arroz que con el cilindro le hemos dado de esta forma redonda, y por encima la criadilla y la seta. El tenedor. Y allá que voy. Esto va a estar más bueno que una castaña, Mercedes. Te has picado de verdad, Roberto. Nos quedan dos platos, y ahora te vas a quedar sin palabras.